Desde hace 24 años, la asociación JUNAP, Proyecto de Vida, se ha dedicado a promover el cuidado de la abuelita tierra. El trabajo dio inicio a partir de un movimiento de niños que se enfocan al cuidado del medio ambiente y son ellos mismos los encargados de transmitir sus conocimientos al ser acreditados como instructores ambientales. Ellos aprenden a través de juegos, de actividades lúdicas, por ejemplo para temas de cambio climático, calentamiento global, siempre es un curso entre teórico y práctico, pero además con información científica y con un lenguaje divertido, un lenguaje claro para que los niños lo puedan aprender. También algo muy interesante es que ellos pueden aprender a sembrar, aprenden sobre la germinación de semillas, cómo cuidar a sus mascotas, sobre la cultura del agua, bueno, es muy diverso, imagínense todo un año, es un diplomado en el que se entrenan como héroes y heroínas de nuestra abuelita tierra. La capacidad de los niños y jóvenes de entre 7 y 16 años es realmente increíble, sus proyectos no solo se quedan en ideas, la investigación constante con fundamentos sólidos ayudan para la continuación de su proyecto, tal es el caso de Sofía, que su preocupación es la contaminación del agua. Pues yo voy investigando, ya investigué sobre cómo contamina el gel, cómo contaminan los insecticidas y varias cosas que usamos nosotros a diario contaminan. Y pues yo quiero dejar de evitar, por ejemplo, dejar de usar el gel, todo lo que va contaminando al agua para que vaya disminuyendo la contaminación. Yo voy investigando, por ejemplo, el gel. Busqué una manera de cómo hacerlo con grenetina y con agua para que no dejemos de usar el gel que contiene microplásticos y en vez de eso podemos utilizar el gel, el que yo estoy haciendo que es a base de grenetina y agua. Los proyectos son distintos, pero todos son de gran importancia. Mi proyecto en sí consiste en que yo lo que hago es que también me gusta dibujar, también desde chiquitito sabía dibujar yo, así que utilicé eso y me gustó por las aves para hacer dibujos de aves e incluirlos en proyectos como tazas, bolsas ecológicas. También con eso procuro evitar uso excesivo de productos de plástico que pueden dañar todo el ecosistema, no solamente a las aves. Paul viene desde Sinanché y su intención es aprender para llevar conocimientos a su municipio, principalmente a los niños. Su interés nace por su madre, quien al enfermarse no contaba con los recursos para sus medicamentos. Mi proyecto consiste en retomar los conocimientos de las plantas medicinales o la medicina alternativa, ya que al pasar de los años la gente ha olvidado estas propiedades o los conocimientos de las plantas. Y mi proyecto con lo que quiero realizar es poder apoyar a la gente a que se cure, a que mantenga su salud, porque los medicamentos son muy caros. Un proyecto a través de una conocida plataforma pretende crear conciencia en la reforestación. El incremento en la tala de árboles también es de preocupación para los niños. Pero en este canal lo que vamos a hacer es, pues, sería crear conciencia para poder cuidar el medio ambiente de manera fácil, sencilla, muy divertida, en la que puedan estar interesados niños y adultos y cualquier persona que quiera aprender más. La composta es uno de los proyectos que se realizan en Junap. Este tipo de abono de material orgánico otorga un alto valor nutritivo para las plantas y eso es lo que busca nuestra pequeña heroína. Pues volverle a dar los nutrientes que ha perdido la tierra, la vuelta a tierra con el paso del tiempo, que los humanos han dejado demasiada contaminación y entonces la han destruido bastante. ¿Cómo lo estás haciendo? Mediante la composta, que después de que ya está hecha, se la puedes dar a las plantas y las plantas como que las obtienen, las agarran y eso hace que la tierra se la tenga. Son tantos los proyectos que los niños realizan que no nos da el tiempo para conocerlos en tan solo unos minutos. El interés va más allá de esperar a recibir premios. En Junap no solo se busca que sobresalgan en temas del medio ambiente, les enseñan a ser responsables en el ámbito académico así como en el social. Creo que es muy importante que los padres consideren que cuando sus niños vienen a Junap no solo están tomando una educación ambiental de excelencia única, no la hay en ninguna otra parte del mundo, sino que están también dándole la oportunidad a sus niños de empezar una trayectoria muy sobresaliente en temas ambientales. En medio ambiente no nos dan medallas de oro, es muy difícil que haya competencias como las olimpiadas y por eso difícilmente podemos ver trofeos para los ambientalistas. Pero sí podemos ver resultados directos para nuestra comunidad, escucharlos hablar, ver cómo van avanzando sus proyectos y también cómo se desenvuelven en la comunidad. El involucrarse con el medio ambiente, así como respetarlo, es tarea de todos. Estos niños y jóvenes están haciendo ya algo para mejorarlo. ¿Nosotros qué estamos esperando? Con imágenes de José Flores, Ayer y Mincastillo, Noticieros Telesur.